Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlace, noticias, comentándoles que arribé hasta la diócesis de Barranco Bermeja, donde aquí hace presencia Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, donde da respuesta frente a estas denuncias que ha hecho la comunidad. Muy buenas tardes Monseñor y bueno, cuéntenos acerca de esclarecer frente a los hechos que se han presentado en las últimas horas. Pues me han informado de que alguna persona se ha presentado por ahí, en algún sector de la ciudad, bajo la identidad de ese sacerdote y pues quiso como hacer algo en contra de la familia que lo recibió, le abrió las puertas, pues sumamente triste. Primero, que se hagan esas cosas. Segundo, que se use pues el nombre de los sacerdotes y de la diócesis de Barranco Bermeja para ello. Pues me han informado, no sé si es verdad, pero si ocurrió así, pues lógicamente no debe pasar. Eso a veces ocurre cuando en cuando no falta la gente, la persona inescrupulosa que quiera aprovecharse de la buena fe y de la religiosidad y pertenencia a la iglesia católica de la comunidad para precisamente asaltarlos en su buena fe. ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de la diócesis de Barranco Bermeja cuando se presentan este tipo de casos? Verificar, verificar que sea alguien enviado por la diócesis o por la parroquia respectiva y yo creo que en eso el llamado tiene también una palabra prudencia. Si para usted es desconocida la persona o las personas que llegan a tocar a su apartamento o a su casa o a su negocio o empresa, donde sea, pues verificar la autenticidad. Y lo otro es que normalmente cuando van misioneros, pues hay una promoción a nivel parroquial o diosesano. Todo el mundo está, digamos, sobreavisado que van a llegar enviados de la parroquia. Y tercero, vienen con una identificación, normalmente una escarapela o un crucifijo. O sea, hay toda una promoción y todos los elementos de identificación. Así pues que tengamos mucha cautela con estos que llegan así de repente presentándose como sacerdotes o enviados pastorales de la parroquia. Gracias, Monseñor, por acompañarnos en esta misión. Pues las recomendaciones que a la diócesis de Barranco Bermeja es tener prevención, identificar a las personas que hacen este tipo de hechos y denunciar a las autoridades competentes. Esa es la información que se reporta en este momento desde la diócesis de Barranco Bermeja. Sigan ustedes con más información en estudio.